Cada canción cuenta una historia. Las historias que contemos se cuentan con música y palabras. Cada canción cuenta la historia de la persona mencionada al Tino, de manera que, después de haberles contado, conoceré unas historias de cinc personas, cinc formas de probar la paz, de veces en los que hubiese un son. La primera historia es la de Fred Song, que va morir a los 111 años a Londres l'an 2014 y que va tocar el piano casi todos los días de su vida. Eso son muchas notas. No va dejar de tocar ni mientras estaba en campo y concentración de la ciencia durante la Segunda Guerra Mundial. Allí va tener todos los estudios para piano. La canción de Alix prende el estudio en la bemol denominada Arca Eugenta y le rola el volcán de la memoria bebida que ha testado. La canción de Alix prende el estudio en Quintafu tradicional, cuando hablamos de la muerte en blocán de los pies y le rola el volcán de la ACT. ¡Aperú, que Gracias por ver el video. 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 La serenata del don Joan de Monta, de Vieno a la finestra, era una de les peces que més agradaven a altoreldor d'Atlas, l'amant d'Òscar Duany. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Així que ver el video. que se van representar. Gracias por ver el video. En el corte de tiempo estaven tan acostumbrados a las bombas que van dejar de reaccionar. Algunos estaven, fins y todo, trataban con audacia de encontrar la manera de incluirles en la obra como un efecto especial. Con una parte de su representación. Amb el público era parecido. Al comenzar reaccionaban los bombardejos, pero después se concentraven en la función con más bots que el pensamiento. El teatro como este en Snodriche y en Sampala de la Porta, como lúter de una madre o un de los llaves de culte en cara de mujeres. El teatro como este en Sampala de la Porta, El teatro como este en Sampala de la Porta, El teatro como este en Sampala de la Porta, va escribir este en seconda. Como poeta, no he destacado nada más de las cosas que conforman la vida. He pensado como un provocador al margen, mitigando los excesos de la fe de poder de la humanidad y mitigando las exigencias de la existencia mutilada, y los hombres y las asumiraciones de las personas. Sospita que la humanidad es una especie de gimnática de perifèria, pero no es poco. Pero no es poco, es poco a poco, es poco a poco a la gente que habla de la red, y de la red de mí es muy bien, las peñadas de incontables generaciones y excesos. Algo voltando, la comunidad viva del bombole, los seus enemigos son los miembros de los enemigos, y el suelo muy que no hay algunos de ellos. Aquel poema sorpresa que el don del iba a sentir la persona, el que senta el dolor. La comunidad viva del bombole, los seus enemigos son los miembros de los enemigos, y el suelo muy que no hay algunos de ellos. La comunidad viva del bombole, los seus enemigos son los miembros de los enemigos, y el suelo muy que no hay algunos de ellos. La comunidad viva del bombole, los seus enemigos son los miembros de los enemigos, y el suelo muy que no hay algunos de ellos. La comunidad viva del bombole, los seus enemigos son los miembros de los enemigos, y el suelo muy que no hay algunos de ellos. La comunidad viva del bombole, los seus enemigos son los miembros de los enemigos, y el suelo muy que no hay algunos de ellos. La comunidad viva del bombole, los seus enemigos son los miembros de los enemigos, y el suelo muy que no hay algunos de ellos. La comunidad viva del bombole, los seus enemigos son los enemigos son los miembros de los enemigos, los enemigos son los enemigos son los enemigos son los enemigos son los enemigos, Gracias.